Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo, Ustedes son responsables de lo que los ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de Tisio, justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaron. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su victoria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver? Y eso de me voy con el Padre. Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes mientras el mundo estará alegre. Hay ciertas áreas alrededor de los Estados Unidos que hoy día celebran el Día de Ascensión como un día de obligación. Hay otras áreas en los países también que han transferido al domingo esto y la ascensión, no importa donde uno se encuentre, en qué país, cuando uno mire este programa, es cierto para todos nosotros que ahora habemos entrado en una época litúrgica y que meditamos en la sesión del Señor al cielo y durante los últimos días las lecturas han sido de que vemos al Señor que dice a sus seguidores que pronto se marchará y que era mejor que se marchara y que una vez que se marchara enviaría al Espíritu Santo que les enseñaría todo. Incluso ayer tuvimos a nuestro Señor que decía a sus seguidores que él tenía mucho más que decirles que no podían soportar todavía lo que iba a decir. Así que el Espíritu Santo se los diría, hicimos el punto de que el Espíritu Santo por mediación de la iglesia que comenzó nuestro Señor ha estado diciendo a los seguidores de Cristo desde entonces. Por lo tanto, decididamente nos preparamos para celebrar esto el domingo, nuestra mente está fija en la ascensión de nuestro Señor al cielo. De acuerdo con una escritura especial de nuestro Señor al cielo, el último gesto que dio fue el dar una bendición a sus seguidores antes de ascender. Los 11 ya se habían marchado, como Cristo les había dicho, de Galilea al Monte de los Olivos, en realidad no es más que un lugar cercano a la ciudad de Jerusalén. Al ver a nuestro Señor una vez más, cayeron ante Él como Maestro y Señor y le adoraron. Y recuerden ahora que Él, en ese momento, tenía un cuerpo exaltado. ¿Qué queremos decir con un cuerpo exaltado? Pero en cuanto a mí, yo no entiendo lo que quiere decir esto, porque nadie que fue testigo de haber visto al Señor, registró precisamente la exacta naturaleza de su físico por medio de la cooperación con el Espíritu Santo, sí sabemos que la totalidad de su rostro era distinta de la que era antes de su resurrección de los muertos, porque tantas personas no la reconocieron. María Magdalena pensaban que era el jardinero, y los que estaban junto a él el domingo pascual en camino a Emeas, dijo que no supieron quién era, hasta que se les mencionó una frase. Así que su apariencia era distinta. Había estado con ellos ya por 40 días. Estaban acostumbrados a la radiación de su persona, y después de que esos 40 días pasaron, pudieron ser testigos evidentemente de lo que habían visto y de lo que habían escuchado. El Espíritu Santo ahora iba a conferir a ellos las enseñanzas de Cristo, y el Espíritu Santo les conduciría a un fruto total. Vemos después que el primer concilio de Jerusalén, de la iglesia, como veremos más tarde en diferentes concilios durante los últimos 2,000 años, lo que ha estado sucediendo es este constante e incesante trabajo del Espíritu Santo, guiando el cuerpo de Cristo hacia su fruición final en el fin de los tiempos. Nuestro Señor había dicho a sus seguidores más cercanos que el poder que recibirían era absolutamente una participación en su propio poder. Recibieron el poder de perdonar los pecados, recibieron el poder de traer consigo un renacimiento en el bautismo, recibieron el poder de cambio de los elementos de pan y vino a la sustancia de su cuerpo y sangre. Todas estas cosas eran y son hasta el día de hoy una participación en el poder de Jesucristo. Él lo hizo, por supuesto, cuando ordenó los primeros 12 sacerdotes de la iglesia en ese jueves santo. Una ordenación de esto ha estado sucediendo desde entonces, hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, la misión de la iglesia, amigos, si seguimos esta secuencia de el haberse marchado nuestro Señor, la misión de la iglesia ha sido continuar siempre la obra de Jesucristo para enseñar a la gente las verdades y no solamente enseñarles las verdades divinas, sino enseñar a la gente las demandas reales que esas verdades hacen en la vida de cada uno de nosotros. Dijo él, Ustedes recibirán poder del Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes y serán mis testigos hasta el fin de los tiempos. Y ser sus testigos hasta el fin de los tiempos significa traer consigo el mensaje a la gente en todos los confines del mundo, trayéndola plenamente y claramente. No tanto había dicho esto que había asegurado a San Mateo, nos dice que había asegurado a sus seguidores que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos, que pasó una nube y se lo llevó de donde estaba. La nube que dijo San Juan Crisóstomo era un signo de que Jesús había entrado verdaderamente en el cielo. Por lo tanto, en este periodo de la ascensión, esta fiesta que estamos celebrando hoy o el domingo, esta fiesta de la ascensión no hace ninguna otra cosa, sino que fortalece y nutre nuestras esperanzas de obtener el cielo. Nos hace pensar de la totalidad de lo que nos espera a cada uno de nosotros, a no ser que personalmente querramos pasar por alto la Tierra Santa por un uso indebido de nuestra propia voluntad, apartándonos de Dios y viviendo nuestra vida de acuerdo con ello. Si el Señor mismo, sin embargo, ha tenido esa patria reservada para cada uno de nosotros, no querría que ninguno de nosotros llegáramos a las riberas celestiales, si no hemos llegado, no lo han llegado al final de sus vidas, porque esencialmente no lo quieren. Quieren hacer cosas por sus propios medios. Pero para la gran mayoría de nosotros, me atrevo a decir que este periodo del año litúrgico concentra la mente y el corazón sobre la idea de obtener el cielo, nos invita siempre a alzar el corazón, como decimos hermosamente en latín, eso es un puerta. Es la gran esperanza porque Cristo mismo se ha pasado antes que nosotros para preparar el local. Tenemos hoy día, dijo San León Magno hace muchos siglos, hoy día hemos ascendido místicamente, pero también realmente a los cielos mayores. Entonces, hemos ganado por mediación de Cristo una maravillosa gracia, igual que la que hemos perdido. San León Magno ha dicho que estamos en transcurso al cielo. Hay una expresión italiana que dice, ya va luna áncora, ya, pero todavía no. Hay una parte de nosotros que está en el cielo y hasta que lleguemos a esas riberas, ¿dónde encontramos a Cristo ahora? Pues místicamente presente en su iglesia, lo encontramos verdaderamente presente en la vida sacramental, por excelencia en la Santa Eucaristía, cuando entonces nos preparamos para nuestro transcurso hacia casa, no importa lo que se demora en esto. Tenemos un gran chance de ser extraordinariamente cercanos a Él cuando hacemos este periplo en la Tierra y cuando concentramos nuestros esfuerzos en cuanto a esto, amándole en particular en su iglesia, llegaremos a esa tierra celestial, llegaremos mucho antes, pero bien preparados. Cada uno de nosotros llegará, espero, por lo menos 30 minutos antes de que el diablo se encuentre por aquí con nosotros. Que Dios les bendiga.